Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar el centro de control en iPad décima generación. Si quieres usar, bueno, otras funciones de tu iPad desde aquí, activarlas y desactivarlas en un clic desde el centro de control, hay que editarlo. Y para eso hay que simplemente abrir la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la opción Centro de control y más abajo podemos añadir controles al centro, por ejemplo, notas de voz y escáner de códigos QR. Bueno, después de eso podemos cambiar el orden de los controles en el centro y ahí está, los cambios ya están introducidos. Y para quitar uno de los controles lo hacemos, bueno, así. Y bueno, también el cambio, como ves, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.